Hola Acuario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Bueno Acuario, vamos a comenzar con tu lectura en estos momentos. Vamos a utilizar este oráculo de los Arcángeles porque quiero ver un mensaje para ti en el día de hoy. Así que quédate en silencio y piensa en una situación que tú estés atravesando y necesites un poquito de claridad. Que los Arcángeles con sus mensajes te la pueden aportar. Bueno pues Acuario, tenemos al Arcángel Miguel que te deja este mensaje. Es el momento de moverte deprisa, antepon la lógica a las emociones. Vienen cambios repentinos. El Arcángel Rafael te está diciendo Una nueva experiencia emocional. Mensajes asociados a las relaciones personales o a la vida social. Grandes percepciones intuitivas. Y este otro mensaje es del Arcángel Janiel que te dice Poderosas percepciones psíquicas, reflexión y meditación que proporcionan información valiosa. Estar en paz. Bueno pues estos han sido los mensajes de los Arcángeles para ti en este momento. Vamos a ver Acuario. ¿Qué es lo que viene para ti? Vamos a profundizar un poquito en la parte del espíritu. Vamos a ver qué conexión es la que tú tienes. Vamos a ver cómo están tus conexiones. Aquí te están diciendo que puede que tú tengas que tener un poquito de inactividad, un poquito de aislamiento para un poco conectar con tu esencia, conectar con la fuente, conectar con la matriz divina. Vienen momentos de una evolución espiritual muy importante para ti que te va a ayudar en tu crecimiento personal. Aquí también te dicen que eres una persona que está muy enraizada a sus costumbres, a su cultura, a su tierra, a su familia y que estás como muy orgulloso, muy orgullosa de ese legado que te ha podido proporcionar tu familia, tu gente. Te por cuenta que a veces también todo lo que somos, todo lo que tú eres es digamos lo que te han inculcado tus seres queridos, tu familia, lo que tú has visto y eso siempre es importante. Tienes el apoyo, el calor y el reconocimiento de todas las personas que te aman. Para ti la familia es muy importante, el lucro de padres, hijos, nietos, lo que es sobrinos, hermanos, primos, es como muy importante para ti. Y ahora también esta carta nos viene a decir más de lo mismo, que los parientes para ti forman algo muy importante en tu vida. Tú perteneces a un grupo, a una comunidad y esos parientes para ti es algo muy importante. Y sobre todo que cuidas esa conexión, esa comunicación y que eso siga latente y siga muy presente y muy vivo en tu vida. Mira, aquí nos están diciendo que para ti hay una ayuda en el momento presente. Tú estás recibiendo ayuda y guía de tus antepasados, como te diría yo, de tus ancestros. Tú tienes alguien que te cuida, que está protegiéndose, esa ayuda está en este momento presente. También puede que tú hayas tenido algunas experiencias de, ¿cómo te diría yo, como de revelaciones, ¿no? Porque están muy presentes tus ancestros contigo. Entonces, tus guías están ahí, de antepasados tuyos. Puede que tú hayas visto algún tipo de lección kármica que hayas tenido que pasar o que hayas vivido. O puede que tú hayas hecho algún tipo de regresión también para conocer tus vidas pasadas. Aquí te dicen que conectes con los espíritus de la naturaleza. Es muy importante que tú estés en contacto con los cuatro elementos y, sobre todo, que conectes con la madre tierra, conectes con la naturaleza, que salgas a dar paseos en la naturaleza, donde oigas los sonidos, ¿no? Donde percibas conscientemente los sonidos del aire, los sonidos de los pájaros, los sonidos del agua. En fin, que tú, digamos, entres en contacto con todos los elementos de los espíritus de la naturaleza. Hay un viaje importante, un viaje importantísimo para ti. ¿Dónde te va a cambiar la vida? Vas a cambiar de lugar. Este viaje es para cambiar de sitio. Vas a vivir en otra parte, en otro lugar, en otro sitio, por designio divino. Y este cambio es muy importante para ti. Este viaje es para hacer ese cambio de destino, para vivir en otro país o en otra ciudad. Bueno, continuamos, Acuario. Vamos a ver la parte más terrenal para ti. Vamos a ver qué acontecimientos están más próximos para ti, Acuario. Una reina de espadas, la carta del mago, y un cinco de espadas. Aquí nos están diciendo que tú vas a resultar como muy brillante, porque eres una persona como muy experimentada, como que tienes mucha experiencia. Aquí me están diciendo también que eres una persona inteligente, y sobre todo que tienes ese punto, ese punto de gracia, ese toque de humor humorístico, ¿no? Eso es lo que me están transmitiendo las cartas en este momento. Tú tienes la magia contigo, la magia del universo, para manifestar todo lo que tú quieras en tu vida. Aquí, digamos que tú vas a tener un empoderamiento, que te viene una fuerza, una magia infinita, para tú manifestar en tu vida todo lo que quieras. Tú puedes crear todo lo que quieras, todo lo que quieras. Tienes talento, tienes inteligencia, tienes dones. Utilízalos a tu favor. Utilízalos, porque creo que no los estás utilizando. Tienes los cuatro elementos a tu disposición. Tienes el agua, tienes el aire, el fuego y la tierra. Dispones de los cuatro elementos. Y además también dispones de comunicación. Eres un buen comunicador, tienes una buena comunicadora. Y puedes atraer a todas las personas hacia ti, hacia tu proyecto, hacia tus ideas. Eres líder. Aquí es lo que yo siento que eres un líder. Este cinco de espadas te dice que puede haber un momento en que cometas un error, en que puede que te hayas equivocado en algo. Y debes reflexionar sobre esto, porque a veces el ego no nos deja reconocer esa falta, ese fallo, ese error. Siempre son los demás los que cometen la falta, los errores. Nosotros no nos vemos como que hemos cometido ese fallo, ese error. Creemos estar siempre en posesión de la verdad. Y aquí puede que tú tengas que tener una actitud más compasiva hacia alguna persona y tu ego dejarlo a un ladito y saber disculparte. Acuario, diez de espadas, la sota de bastos y la reina de bastos. Mira, es el final de algo. Tú vas a terminar con una situación, puede que acabes con una situación que ya no te aporta nada o que ya ha llegado a su fin y ya no hay vuelta de hoja, ya no hay compostura con eso. Entonces también esta reina de espadas nos puede decir que va a llegar un momento que tú le vas a plantar cara a esta situación o a esta persona y vas a cortar cabeza. Puede que tú le vayas a dar un ultimátum a una persona que ya diste todo, diste todo lo que había que dar por esta relación y parece ser que esta persona no supo apreciar, no supo valorar lo que tú le estabas dando o lo que tenía contigo. Por lo tanto, es un final, es punto y final a esta situación o a esta relación y tú vas a recuperar tu libertad. Mira lo que te digo. Tú vas a recuperar tu libertad y debes de hacerlo. Esta persona con el tiempo se dará cuenta del fallo que ha cometido contigo porque cuando tú cortes la relación, tú cortes con esta persona, cortes la comunicación, esta persona puede que verdaderamente se dé cuenta de lo que había, se dé cuenta de que ha fallado, de que se ha equivocado, porque es cuando va a reconocer sus sentimientos y es cuando entonces va a valorar lo que tenía contigo y lo va a pasar francamente mal. Esta persona no lo va a pasar nada bien una vez que tú le des el ultimátum y cortes con esta persona. Lo va a pasar pero francamente mal y le va a costar mucho tiempo recuperarse si es que se recupera. Inicios, aquí tenemos pues como noticias que tú vas a recibir y vas a estar muy motivado, muy motivada, con entusiasmo, muy creativo, muy creativa con esta noticia que te va a llegar, Acuario. Vas a ser el rey, la reina de la fiesta, vas a ser el centro de atención, vas a brillar con luz propia, vas a tener ese éxito, vas a sentirte exuberante, vas a sentirte feliz, porque además eres una persona muy inteligente, una persona que se va a instalar en el puesto donde merecías estar hace mucho tiempo. Viene un ascenso, viene un reconocimiento en tu profesión, en tu puesto de trabajo y te vas a sentir como en una nube, te vas a sentir súper feliz, vas a brillar con luz propia, gracias a tu esfuerzo, a tu sacrificio y esto sí que va a ser, sí que va a ser, Acuario, sí que va a ser por méritos propios, no por ayuda de nadie, como muchas personas llegan escalando, pero a costa de otras personas. Esto es por méritos propios. Ole ahí. Nueve de copas, la emperatriz y un ocho de espadas. Bueno, vamos a tener un cierre de lectura espectacular, magnífico, brutal. Brutal lo que puede venir a tu vida con estos cambios también que tú vas a hacer a nivel interno, a nivel energético. Tú estás en el camino de esa evolución espiritual, vienen a hacerse realidad tus deseos, tus sueños y viene una felicidad plena con este nueve de copas. Vas a hacer realidad tus sueños. Y no te digo si esos sueños, encima, después de esta carta, nos viene la carta de la emperatriz, que es la abundancia ilimitada de recursos, tanto en el amor como en dinero, como en trabajo, en salud, es la culminación con esta carta de la emperatriz, porque esto es todo lo que el universo está gestando para que se manifieste en tu vida. Así que puede que te venga todo tan de golpe, tan de prisa, que te cuestiones algunas cosas y que dudes a veces y que te entre algo de confusión. Esta carta nos dice que puede que tengas confusión, que te surjan emociones confusas con respecto a este cúmulo de acontecimientos tan positivos que van a ir apareciendo en tu vida. Así que no dudes de ti mismo, no dudes de ti misma, porque esto va a ser el principio de todas las cosas y todas las experiencias que tú vas a empezar a vivir. Bueno, una lectura magistral para mi punto de vista. Así que genial. Me siento bien con esta lectura, Acuario. Déjamelo en los comentarios. Háblelo saber qué te ha parecido, te ha resonado esta lectura, te ha dado un poquito de claridad. No te olvides suscribirte, porque con eso tú me ayudas a seguir creando nuevo contenido. Querido, nos vemos en tu próxima lectura, si tú así lo deseas. Mi querido Acuario, te envío un inmenso abrazo.